Río es el dúo francés formado por Laura Auger y Margot Chrétien que fueron terceros en el preolímpico, en el torneo preolímpico con 84 puntos y medio nos van a interpretar esta samba, este guiño también a Brasil samba del mundo de Hot Boy Slim está sonando ya en la piscina ¡Vamos! 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 11 dúos europeos que van a estar en la cita olímpica, a excepción de Grecia y España. Están todos los dúos europeos. De los 24 dúos clasificados para los Juegos Olímpicos, 10 de ellos los tenemos en este campeonato de Europa. Con además la mayoría de ellos con sus ejercicios olímpicos. 85,444 para Laura Auger y Magogh-Gétian que se colocan ahí en segunda posición.